Dice y pone en jaque la iglesia católica mundialmente, porque esta Biblia dice que Jesús no fue crucificado. Y de hecho dice que Jesús no fue el Hijo de Dios, que Jesús fue un apóstol más. Este Evangelio dice que Jesús no fue crucificado. Jesús no murió por nosotros. En cambio, quien habría sido sacrificado fue Judas Iscariote. Porque dice que Jesús no fue crucificado, sino el que fue crucificado fue Judas Iscariote. Nada más lejos de la verdad y vamos a rápidamente desmontar esto que se propone. Uf, wow, cómo a través de las redes sociales se puede difundir cualquier disparate. Disculpen que lo diga así, pero en cuanto a los argumentos, pues es una falacia total. En cuanto a ese chico que dice ahí, yo soy Fabián, pues ojalá que solamente haya pecado de ingenuo nada más. O haya cometido un error nada más. Que no tenga malas intenciones. Vamos a ver. Atención. Chicos, no sé ni cómo comenzar esto. Estoy en shock. Hayan una Biblia que tiene aproximadamente 1500 años de antigüedad. Está hecha en cuero y escrita con letras de oro. Esta Biblia... Porque está con letras doradas y tiene un forro de cuero. Wow, es una Biblia espectacular. Eso no da garantía de nada, ¿no? Dice y pone en jaque la Iglesia Católica mundialmente. Porque esta Biblia dice... Atención, ¿no? Cómo lo presentan, ¿no? Y esto no está bien. Hay falta de honestidad, ¿no? Ponen jaque a la Iglesia. Ponen jaque al Vaticano. Pone en jaque a la fe. Pero, ¿a quién? ¿Quién está en jaque? Nadie. Ni siquiera se ha pronunciado la Iglesia sobre esto diciendo... Y ahora estamos preocupados o nos mandaron una circular a todos los sacerdotes. Por favor, tengan cuidado que se ha hecho visible algo que argumenta en contra de Cristo, de nuestra fe. Cuidado, digan a sus fieles que no lean esto acá, acá. Dice que Jesús no fue crucificado y de hecho dice que Jesús no fue el Hijo de Dios, que Jesús fue un apóstol más. O sea, pero hay tantos escritos, ¿no? Que luego se dieron al respecto de Jesucristo que intentaron difamarlo, que intentaron hablar por lo menos teológicamente errado, erradamente de él, ¿no? Entonces, decir que es del año 1500, pues llegaste muy tarde, ¿no? Porque siglos atrás, un par de siglos, ya habían tantas herejías diciendo de Cristo cosas que creo que ni te imaginas, ¿no? Y que quizás ni siquiera nos imaginamos al respecto de su divinidad, de su relación con el Padre, de su humanidad, de su ser Hijo de Dios, de su relación también con sus hermanos, con las mujeres también. O sea, hay tantas cosas. Y decir que en el siglo V recién se encuentra un documento así, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Ya antes se dijeron muchísimas herejías que justamente la Iglesia Católica determina cuáles son las que se tienen que aclarar y otras que sencillamente eran pasajeras y que ni siquiera prestaban atención, como llegar a decir esto, ¿no? Con base a un libro que ya lo va a mencionar él, que no tiene en nada credibilidad, ¿no? Y lo dice en uno de los libros olvidados o los libros que se dice que fueron eliminados de la verdadera Biblia. Porque para nadie es un secreto que la Biblia ha sido modificada a favor de la Iglesia Católica. Esto está... Está guau, ¿no? Bueno, ahí sí, bueno, ojalá que sencillamente haya leído poco, ¿no? Y por eso es que ha sacado esas conclusiones. La Biblia, pues la Biblia ha sido elaborada, recopilación de los libros y todo, y luego estructurados para presentarlos como palabra de Dios, evidentemente por la Iglesia Católica. No existe nadie más. Con la autoridad de la Iglesia Católica se determinó cuáles son los libros que se consideran inspirados, palabra de Dios, entran dentro del canon bíblico. Eso está clarísimo. Entonces que luego se ha ido modificando esto, pues para nada. Una vez que se declara esto, ya cuáles son la lista de libros, pues eso ha permanecido. El concilio de Trento lo ha confirmado ya de una manera total, ¿no? Para que no quepa duda, puesto que Martín Lutero comenzó otra vez a decir, pero es que quizá estos de aquí no son los canónicos, los deuterocanónicos no entran aquí y acá. Para el que sabe, entiende a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Porque San iba a decir, porque Martín Lutero quitó algunos libros de la Biblia, ¿no? Entonces, más bien, ahí le falta un poquito de conocimiento histórico también, ¿no? Si no me creen, lo pueden averiguar. Esta Biblia se encuentra en el Museo Ankara, en Turquía. La iglesia ha pedido que se les entregue este libro para verificar y dar ellos como razón de si es verdad. Ahí sí hay que decirle, ¿de dónde sacas esto, no? A ver, ¿de dónde dice esto que el Vaticano ha pedido? Tenemos que analizarlo, ¿no? Cuando más bien el mismo obispo de esta iglesia declara que este escrito, este texto es una falsificación, que lo ha escrito un falsificador, ¿no? Entonces, si más bien ellos han tenido la oportunidad de analizar y ya lo determinan así, pues la iglesia católica, ¿qué va a hacer? No, no, déjenos a nosotros analizar para ver si nosotros comprobamos que sí es esto cierto. Pues es que no tienen ninguna base histórica, ¿no? Si es verdad o no, si es una Biblia real o no. Se estima que esta Biblia fue encontrada en el año 2000 y se estuvo bajo secreto todo este tiempo para poder analizarla bien y restaurarla de tal forma. Ahí también creo que tiene un error, me parece que eso fue hallado en el año 2012, ¿no? Pero bueno. Es una forma de poder descifrar todo lo que dice. Y aquí les va la mejor parte de todo. Hay un libro eliminado de la Biblia que se llama El Evangelio según Bernabé. Esta es como la más fuerte. Solo para hacer una distinción, existe una epístola de Bernabé que se distingue de esta otra escritura que se llama Evangelio de Bernabé, que es una falacia total, ¿no? En cambio, la carta de Bernabé es otra cosa, ¿no? Que sí se cree, tiene un origen apostólico en el sentido de que vincula a San Pablo y también al apóstol San Bernabé, ¿no? Este Evangelio dice que Jesús no fue crucificado. Jesús no murió por nosotros. En cambio, quien habría sido sacrificado fue Judas Iscariote. Contradiciendo totalmente la resurrección que surge de los Evangelios del Vaticano. Esta Biblia dice... Los Evangelios del Vaticano. Bueno. Jesús era solo un profeta y no fue crucificado ni fue hijo de Dios. Lo que cambia totalmente la historia como la creemos o como nos las hicieron creer. Pero eso es muy delicado, ¿no? Que un joven como él llega a decir, ha cambiado la historia solo por un libro que encontraron que ni siquiera él ha verificado. Y él ya dice, ya nos cambió la historia, ¿no? Uf, qué fuerte. Cómo tan ingenuamente se deja cambiar el pensamiento por una lectura que tiene por ahí, ¿no? Uy, qué complicado. Eso no habla muy bien de él, ¿no? O por lo menos quizá en la forma como lo está presentando, ¿no? Además, en ella encontramos Evangelios perdidos. En esta Biblia encontramos los llamados del mar muerto y el Evangelio según Bernabé, quien era conocido como el apóstol de la alegría. Ahora, después de lo que nos revela esta Biblia, quedan muchas dudas. O sea... Dudas solamente para quienes se comen un cuento rápido, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Qué pena, qué pena. A ver, les digo rápidamente. Este... El misterioso Evangelio de Bernabé, ¿no? Que incluso la prensa internacional ha hecho pasar como un documento hallado. Atención a esto. Es un libro lleno de errores históricos, geográficos, obra de un falsificador. Y no tiene ningún valor ni ninguna sugerencia para mejorar la vida de hoy. Estas son las consideraciones, ¿adivinen de quién? Las consideraciones expresadas por el patriarca Tawadros II sobre el volumen que al parecer fue encontrado en mayo de 2012 en el depósito del Palacio de Justicia de Ankara. Es decir, que el mismo patriarca dice, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? La dura crítica ha sido pronunciada por el primado de la iglesia copta ortodoxa durante su catequesis el 24 de junio dedicada a la figura de San Bernabé, el discípulo que se convirtió al cristianismo después de Pentecostés. O sea, que para defender más bien la postura o la valía y la santidad del apóstol, en cambio Bernabé, entonces dice, este otro escrito no tiene absolutamente nada, pero absolutamente nada de trasfondo histórico real, vivo, ¿no? Entonces, además es una noticia vieja, ¿no? Que se ha querido como presentar actualmente como algo novedoso. Y que digo, no tiene ni pies ni cabeza si es que uno lee un poquito más, ¿no? Sencillamente eso, queridos hermanos, disculpen, pensaba hacer un video un poquito más corto, pero ya se prolongó. Permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. La bendición de Dios Todopoderoso